Por ella Si sentí emociones nuevas, yo que estaba ya de vuelta, fue por ella Si he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella Si pasé sin esperar lo de Don Juan ha conquistado, fue por ella Por ella Si inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella Yo que siempre fui un bohemio, me hice amigo del silencio y fue por ella Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos, fue por ella Por ella Tantos recuerdos, por ella Ya no la puedo olvidar Por ella Por ella Si he vivido una aventura de locura y de ternura, fue por ella Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura, es por ella Y si todos se preguntan por quien canto, mi amargura es Por ella Por ella Por ella Tantos recuerdos, por ella Hoy ya no vivo sin ella Hoy ya no vivo sin ella Morré Música No vivo sin ella